El viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó a Costa Rica Noticias que esa institución está buscando recursos en el mercado para poder pagarlos a guinaldos de este año, ya que aún no se cuenta con ese dinero. Actualmente, según lo detalló Acosta, Hacienda está trabajando al día a día, es decir, el dinero que entra al gobierno se utiliza en gastos inmediatos. El tema de guinaldos es otro gasto al cual debe hacerle frente a Hacienda y esperamos poder cumplirlo puntualmente como corresponde. Actualmente, ¿no está el dinero completo de los guinaldos de la planilla, del empleo público? Es que hoy estamos al día a día, así que no es un tema aún, no estamos guardando recursos para efectos del pago de los guinaldos, sino que estamos a la expectativa de que vaya a ocurrir con esta semana, como le dije anteriormente, contratos de colocación, el canje, y a partir de ahí veríamos las necesidades de efectivo que tenemos. Precisamente este lunes 22 de octubre, el Ministerio de Hacienda estuvo en el mercado buscando recursos económicos, sin embargo, ningún inversionista ofreció recursos. Con este movimiento, Hacienda pretendía recaudar al menos 440 millones de colones, de los cuales no obtuvo nada. Novia Acosta detalló que esta es una de las vías que el gobierno está tomando para captar dinero y saldar los guinaldos de este 2018. El jerarca indicó que los guinaldos podrían pagarse en tractos, como lo indica la ley. Nos vamos a pegar a lo que dice la legislación. La legislación lo que establece es que el último día para pagar al guinaldo sería el 20 de diciembre. Nosotros esperaríamos que con una aprobación del proyecto fiscal, con una buena captación de recursos a través de los contratos de colocación, podamos generar la certidumbre y la confianza del sector financiero para invertir en el gobierno y con eso podríamos solventar el pago de los guinaldos, el pago de las letras del tesoro y aquellos pagos que tengamos que hacer en lo que resta del año. El viceministro de Hacienda ve con optimismo la captación de dinero en el mercado para recaudar el efectivo e insistió en la pronta aprobación del proyecto de ley de las finanzas públicas.